La Canoa de Vareta La Canoa de Vareta La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente y el alegre pescador Esta cumbia que se llama el alegre pescador La compuse una mañana, una mañana de sol El pescador habla con la luna, sueña con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, sueña con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga para vender El pescador habla con la luna, sueña con la playa Regresan los pescadores con su carga para vender No tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga para vender Habla con la luna, sueña con la playa Regresan los pescadores con su carga para vender No tiene fortuna, solo su atarraya Pintor nacido en mi tierra Regresan los pescadores con su carga para vender Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Siempre que pintas iglesias, pintas ángelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintar si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor de santos y alcobas, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Aunque la virgen sea blanca, píntale ángelitos negros, y también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Aunque la virgen sea blanca, píntale ángelitos negros, y también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintar si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintar si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Sola quedó la canoa, sola quedó la atarraya Y la tristeza en la playa, de su negra te lo llora Mi mamá me lo decía, que consumo el seguidero Y con diez ave maría, le quitaba la loquera Entonces no quise hacerlo, creyendo que me quería Y ahora reconozco, que mamá razón tenía Aro que deja el nido, sin ninguna compasión Pero ese carro al olvido, no tiene de Dios perdón 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 Van cantando Lo negrito de la comparsa Carabalí En su canto Remedando A la negra que fue la reina del lujo Ya se escucha Ya se escucha Ya se escucha De sus sones La tristísima melodía que dice así Ya murió la reina de la lujo A llorar A llorar Todos a llorar Con la reina que nunca volverá. Suena ya el bongo, suena el timbal, todos a llorar a la reina que murió. En su canto va, ya se escucha el polibrí, a lo lejos se oye el cantor de la tribu Carabalí, de la reina Lujumí. En su canto va, ya se escucha el polibrí, a lo lejos se oye el cantor de la tribu Carabalí, de la reina Lujumí. Y esta canoa ranchada, que tú me mandaste tres, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Ay, adiós, canoa, me voy pa' vetear, rayando la brora, me voy pa' vetear, ay, de madrugada, me voy pa' vetear. Subiendo San Juan arriba, en una noche estrellada, yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada, yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada, ay, adiós, canoa, me voy pa' vetear, ay, rayando la brora, me voy pa' vetear, ay, de madrugada, me voy pa' vetear. Y esos panes pa' que son, pa' tomar los concajue, y esos panes pa' que son, pa' tomar los concajue, ay, rayando la brora, me voy pa' vetear, ay, de madrugada, me voy pa' vetear, Ay, calorita, me voy pa' vete Allá te mandé un pañuelo En cada punta un botón En el centro iba manchao Con sangre del corazón En el centro iba manchao Con sangre del corazón Ay, adiós, cano Me voy pa' vete Ay, rayando la aurora Me voy pa' vete Ay, de madrugada Me voy pa' vete Si tu marido se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tienes su pletano San cocha Debajo en la cama Tienes su pletano San cocha Guayarios, cano Me voy pa' vete Ay, rayando la aurora Me voy pa' vete Ay, de madrugada Me voy pa' vete Llévame de pasajero Que te quiero, pilotea Llévame de pasajero Que te quiero, pilotea Que te quiero, pilotea Que te quiero, pilotea Tienes su pletano Tienes su pletano Negro renegrido Negro hermano del carván Negro de negros nacido Negro ayer, mañana y hoy Algunos creen insultarme Gritándome mi color No, yo misma lo pregono Con mi cara frente al sol Algunos creen insultarme Gritándome mi color No, yo misma lo pregono Con mi cara frente al sol Negra he sido Negra soy Negra vengo Negra voy Negra voy Negra nací Como negra de vivir Y como negra morí Y como negra morí Algunos creen insultarme Gritándome mi color No, yo misma lo pregono No, yo misma lo pregono Con mi cara frente al sol Negra he sido Negra soy Negra vengo Negra voy Negra voy Negra voy Negra nací Como negra de vivir Y como negra morí Y como negra morí 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 Aunque mi alma me mate a la mina no va Yo no quiero morirme en un socavón Yo no quiero morirme en un socavón Don Pedro es tu amo, él te compró Don Pedro es tu amo, él te compró Se compran las cosas a los hombres Y aunque mi alma me mate a la mina no va Aunque mi alma me mate a la mina no va Tú eres su esclavo, no mi señor Tú eres su esclavo, no mi señor Y aunque me atengo de mí, es que yo no sé Aunque mi alma me mate a la mina no va En la mina brillará Al fondo del socavón El amor se lleva todo Al negro teca el color El blanco vive en su casa De madera del balcón El negro enrancho de paja Con un solo perdón Cuando vuelvo de la mina Cansado del barretón Encuentro a mi negra triste Abandonaba de Dios Y a mis negritos con hambre Porque siento yo Y aunque mi alma me mate a la mina no va Que triste que está la noche La noche La noche Que triste está No hay en el cielo Una estrella Rema 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 La negra del alma mía Mientras yo brego en la mar Bañado en su rojo por ella Quiero Quiero ... ¿Qué harás? Paranz Por su samba amado doline suspirará profundo tal vez Ni me recuerdo Llora, llora Qué triste que está la noche La noche que oscura está Las hembras son como todo lo de esta tierra en gracia Con arte se saca el peje del mar Del mar Con arte se ablande el hierro Se roma la mapaná Constante y firme en la pena No hay más No hay más Qué ocurre que está la noche La noche que ocurre está Así no cura la ausencia Rema Rema En los ríos del litoral pacífico Hay un pez Negro, largo y flaco Llamado guachupé A todo negro, largo y flaco Le dicen guachupé Y por cariño lo nombran guachupecito Todo negro viejo es tío Y todo negro joven sobrino El tío guachupecito va subiendo por el río Con su recatón y su palanca Empujando su canoa Cuando los sobrinos que están en la orilla Le alcanzan a ver y le gritan El tío guachupecito Arrima su canoa a la orilla Y los muchachos le invitan a que se siente Tío guachupecito Siéntese, siéntese, siéntese Paraíto, naramá, hay sobrinos Paraíto, naramá, hay sobrinos Paraíto, naramá Pero el tío guachupecito va de paso Y no quiere detenerse Entonces los muchachos Llaman a la mamá que está tumbando plátano en el monte Y la negra desde el monte profundo contesta La negra se llega hasta la orilla del río Y de nuevo invita al tío guachupecito A que se siente Tío guachupecito Siéntese, siéntese, siéntese Paraíto, naramá, hay sobrina Paraíto, naramá, hay sobrinos Paraíto, naramá Debe Que el tío guachupecito no se quiere sentar Entonces la negra busca tema de conversación Porque las negras, como todas las mujeres del mundo Son conversadoras Busca tema en el río Y no lo encuentra En la selva tampoco Entonces Mira el cielo Y ve que las nubes forman Objetos, paisajes Continentes, cosas Y de pronto a la negra se le ocurre Que en el perfil de una nube Se ha formado la cara de un santo negro Y así se lo cuenta el tío guachupecito En el cielo Pintan santo Yo También Quiero Pintar Pintaron Pintaron Un santo negro Y hoy Lo vamos a celebrar Ay, pintaron, ay, pintaron, ay, pintaron, ay, pintaron. Ay, pintaron, ay, pintaron, la pollera de María, colora tenía que ser, porque lanzó San José. Ay, pintaron, ay, pintaron, ay, pintaron. Tío, guachupecito, siéntese, siéntese, siéntese. Ya me voy, ya me voy. Adiósito nada más, ay, sobrino, adiósito nada más, ay, sobrina, adiósito nada más. Y en la primera vuelta del río, se pierde su ganor. Oh, 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 oh. Tío, guachupecito, siéntese. ¡Ay, papayán! Cartagena y papayán Papayán y cartagena Pena del negro es más pena Y el pan del negro no es pan Pena del negro es más pena Y el pan del negro no es pan No tengo plata en baúles Y en las venas sangre azul Y por más que tú me adules Vengo de la esclavitud Vengo de la esclavitud Y el cantar que tú module Nunca tendré a la virtud Que tiene mi materula Que tiene mi materula Cúrula huyber Cúrula huyber Cúrula huyber Cúrula huyber Tiene Alfonso Anderada en el otro lado su platana En el río Galantro con diez anzuelos para pescar Una noche de esta cuando en el cielo la luna esté Como mi piragua y pelo trolaro solo me iré Como mi piragua y pelo trolaro solo me iré La cayó Simón La cayó Tomás La cayó Saray La cayó Magdalena La cayó Epintate La cayó Leiné La cayó Felipa La cayó Lorenza La cayó Soleá Y te está poniendo Con la carnada Con la carnada Con lo de hambre Y te está poniendo Con la carnada Con lo de hambre ¿Qué estará pasando? Que ya no encuentro como dormir Que ya tengo el pecho casi vacío de suspirar Cuando algún recuerdo yo me debiera hacer sonreír Me siento en los ojos Y está mojado Se de llorar Me siento en los ojos Y está mojado Se de llorar La cayó Simón La cayó Tomás La cayó Saray La cayó Magdalena La cayó Epintate La cayó Leiné La cayó Felipa La cayó Lorenza La cayó Soleá Y te está poniendo Con la carnada Con lo de hambre Y te está poniendo Con la carnada Con lo de hambre Si el amor no fuera Ese angelito sin caridad Que sepa su espina Con tanto tiro en el corazón Que estaría esa sola Bailando Jotas En la orilla O contando estrellas Con Proferito En Gerugador O contando estrellas Con Proferito En Gerugador La cayó Simón La cayó Tomás La cayó Saray La cayó Magdalena La cayó Epintate La cayó Epintate La cayó Neyén La cayó Pelipa La cayó Lorenza La cayó Soleá Y te está poniendo Con la carnada Con lo de hambre Y te está poniendo Con la carnada Con lo de hambre Sonido de Suplastor ¡Solido de Suplastor! Sonido de Suplastor